Y ahora, los clásicos en la historia. Noviembre 24, en 1985, en Inglaterra se publica El origen de las especies de Charles Darwin. Para 1941 llega al mundo el primer baterista de The Beatles, Pete Best, quien permaneció en la banda hasta agosto de 1962. En 1944 nace Bev Biban, quien fuera baterista de Electric Light Orchestra. Para 1976, la banda Chicago consigue el primer sitio de sencillos en Reino Unido con If You Leave Me Now. En 1991 muere el entonces baterista de Kiss, Eddie Carr, víctima de cáncer, a la edad de 41 años. Ese mismo día, en 1991, otra estrella se apaga a los 45 años de edad. El legendario compositor, músico y cantante del grupo Queen, Freddie Mercury, víctima de neumonía bronquial agravada por padecer SIDA. Para 2008 muere Michael Lee, quien fuera baterista de sesión y quien hizo gira con Robert Plant y Jimmy Page. Conectamos cada historia con tu época. Color Classic 96.1 FM Conectamos cada historia con tu época.